buenos días a todos y bienvenidos de nuevo al canal hoy os traigo un vídeo muy muy especial para enseñaros cómo han subido los precios y si lo han hecho aquí en españa para una cesta básica de compra hoy hemos ido a supermercado lidl y consumo como veis aquí está nuestra compra semanal es la más grande que hemos hecho aquí en el canal que yo lo recuerde así que voy a enseñaros todo esto lo que hemos comprado aquí hay más o menos 151 euros de cesta de compra bueno vamos a empezar con la compra ya que es bastante extensa hoy sé que a muchos de vosotros os interesa cómo han subido los precios así que os voy a enseñar el producto y cuánto vale ahora mismo aquí en el país para que tengáis una ligera idea de cómo es la situación aquí hemos comprado para algunas cosas nos van a valer más de una semana otras para una semana más o menos como vais a poder comprobar hay cositas que se quedarán aquí incluso igual nos valen un mes entero vamos a empezar por aquí tengo aquí agua para niños esta es la que lleva mi hija al colegio son botellitas así chiquititas y van seis en un paquete tengo cajas cartones mejor dicho de leche esta es leche entera sin lactosa de lidl por cierto casi toda la compra aquí es de lidl y algunas cosas son de consumo cuando sea de consumo os lo voy a ir diciendo si no os lo digo es que es de lidl leche tengo una caja entera de seis tengo otra por aquí entera de seis y otra de ellos sé que tengo en total 18 litros de leche esto es de consumo queso sin lactosa así como mi marido les llama tranchetes quesito así para mi hija solemos comer sin lactosa otro así ya normal en lonchas tenemos esto esto todo es de consumo esto también es de consumo son pesquitos de merluza y lleva carne de merluza como tal dentro filete así que bueno bastante sano los hacemos al horno sin aceite a mi hija de vez en cuando le gusta porque merluza de por sí no le llama mucho la atención también tenemos de consumo copos de avena una cajita de 500 gramos así normal y corriente de consumo además hemos comprado este yogur que es caiku sin lactosa natural azucarado también por cierto siempre hace poquito tiempo me di cuenta que todos los productos que son sin lactosa van marcados en el mismo color que es el violeta cuando compraba por separado no me daba cuenta pero cuando lo junto así todo se ve claramente de que todo sin lactosa lleva este color es mucho más fácil de distinguir en consumo otra cosita sin lactosa tienen mucho muy buenos productos si tenéis intolerancia o alergia a lo que sea estos productos pues van bastante bien un quesito fresco para untar también sin lactosa seguimos por aquí esto ya va todo lidl queso queso tierno esto es para mi marido en lonchas así queso típico tenemos también jamón cocido extra estos son dos paquetes de jamón reducido en sal también tenemos por aquí que se está escondiendo salami dos paquetes de salami que a mí me encanta es mi favorito me encanta su sabor ningún otro a mi gusto va mejor que este le hemos comprado para nuestra hija una kinder sorpresa así pues por lo bien que está estudiando porque se esfuerza y ha tenido un trabajo que ha sacado un sobresaliente así que pues le cogimos un pequeño así regalito porque lo está haciendo súper bien entonces esto es como motivación un poquito para ella tenemos aquí ciruelas sin hueso para mi hija para digestión de ella también dos chocolates este de frambuesa 70% de cacao es para nosotros y almendras y naranja ralladura de naranja es para mi marido este segundo lleva algo menos de cacao de hecho en lidl había descuento para chocolate puro así que por eso hemos aprovechado hemos cogido dos nueces esta es nuez pecana natural aquí hay 200 gramos siempre suelo coger esta me encanta cocinar con ello o simplemente comer nueces así este es para mí para mi hija y este la nuez de toda la vida natural sin sal sin nada no frita es para mi marido para su dieta de gimnasio a él le encanta y es bastante sano así que por qué no después tenemos aquí couscous esto es de consumo en lidl no hay couscous no sé por qué pero aquí al menos no hay dos cajitas así de un no de 500 gramos cada uno, pensé que era un kilo, pero no, 500 gramos cada una, hemos cogido dos para que haya en casa, porque mi hijo come tanto copos de avena como cuscús y otros cereales de forma habitual, tenemos harina de trigo normal y corriente, aquí hay un kilo y también he cogido harina de fuerza, principalmente porque en Lidl no había, esta es de consumo, en Lidl solo había de fuerza integral, por eso lo cogí ahí, de fuerza hay tres, ya para tenerlos para mucho tiempo, y harina integral, también eso todo va por un kilo, esta también la he cogido para hacer pues cualquier tipo de postre o algo así más salado, elaboraciones, pues vienen bien, azúcar también blanco, he cogido un kilo por aquí para repostería y lo que vayamos cocinando, un kilo, creo que es un kilo, sí, un kilo de limones, van por aquí, también dos paquetitos de paté, la piara, tapa negra, favorita de mi marido, favorita de mi hija, aparte de eso palitos de cangrejo, palitos del mar, da igual como los denéis, un paquetito así, 450 gramos, tenemos laca de pelo, este es de pantén, aquí atrás tenemos, empezamos por muy muy atrás, aquí tenemos salchichas, dos paquetitos, salchichas de pollo para mi marido, aquí tenemos toallitas húmedas para nuestros gatos, para limpiarles las patas cuando van al baño, tortitas de yogur, estas son de consumo, que son así tortitas de arroz integral con sabor a yogur y chocolate blanco, estas son las tortitas de maíz normales y corrientes, básicas donde las haya, tenemos patatas, esto es como guarreo, como llama mi marido, patatas 100% con aceite de oliva virgen, para ponerlas con pimienta molida y también con limón fresco, nos encanta, es súper típico de aquí, como picoteo, arroz redondo, hemos cogido dos paquetitos, o sea dos kilos, están aquí, arroz normal, típico también, y luego vamos con lo que tenemos por aquí, tengo macarrones, un paquete de macarrones, también hay uno de fideua, que son 500 gramos y uno, un kilo de espaguetis, que es tamaño familiar, lo tenemos por aquí, tenemos también uno, dos, tres, cuatro, cinco packs de mascarilla quirúrgica, porque todavía hace falta llevarlas en el interior y para trabajo para mi marido, así que lo tuvimos que coger, lo veis por aquí todo, en cada caja vienen 10 unidades, por cierto, también tenemos aquí aceite de oliva virgen extra, una botellita, detrás está el típico tomate frito, tan, tan popular aquí en España, que sin eso prácticamente no se puede cocinar. Además tenemos dos botellitas de kefir, esto sí es de consumo, kefir es básicamente como bebida fermentada de leche láctea con levaduras de kefir, así, es un poco así agria, pero sabor muy agradable, sobre todo en verano, nos encanta, pero ahora también a mi hija de vez en cuando le gusta mucho, así que cogimos dos, tenemos atún, seis latas, al natural, por ahí abajo, que son latas así, voy a abrirlo un poco, latas así chiquititas. Por aquí va bacon en tiras ahumado, lo uso para cocinar cualquier tipo de pasta, por ejemplo, para hacer una salsita, las mascarillas que van por ahí, aquí tenemos ya sobre todo, bueno, aparte de la carne que os la enseño ahora, tenemos sobre todo fruta y verdura. Pollo, pollo entero, el que come solo vegetal, obviamente, 50% de maíz y 18 de soja, pollo es bastante más caro ahora, 7,31, pollo entero, tenemos un kilo de carne picada por aquí, que es vacuno y cerdo, o sea, mixta, la llamamos aquí, hamburguesas de pollo, creo que es un solo de pollo, sí, hamburguesas, 6 unidades de pollo y tenemos pan blanco, tamaño familiar, pan de molde para hacer sándwiches, bocadillos calientes y cositas así. Después va fruta y verdura, tenemos frambuesas, estos son 200 gramos, de hecho, estas son de origen España, seguramente vengan de Huelva, a ver, sí, vienen de Huelva, España. Así que frambuesitas así, frescas, tenemos arándanos también, aquí hay 250 gramos y estas también son de Huelva, por cierto, muchas de esas cosas así, sobre todo de temporada, así fruta, vienen de ahí, de Huelva. Así que esto va por aquí, tenemos una calabaza, no es muy grande, es de las más chiquititas que hemos podido encontrar para hacer crema de calabaza o puré o cualquier otra cosa. También tenemos dos bolsas grandes de patata, esto es patata de la huerta, 5 kilos cada bolsa, o sea que son 10 kilos en total, que nos valdrá para bastante tiempo. Bananas, estos no son plátanos, de acuerdo, estos son bananas como tal, porque hay dos variedades, hay plátanos de canarias y bananas, y estos son bananas. Aquí hay 5 para mi hija, a ella le encanta y a mí también de vez en cuando. Tenemos también col rizado, me encanta, es tan chiquitín, tan mono. Esto lo utilizamos para nuestras recetas típicas. Tenemos un pimiento rojo bastante grande también para cocinar, uvas sin semillas, una cajita así. Madre mía, vienen de la India, ¿quién lo diría? ¿Quién diría que esto viene de la India? Pero bueno, ahí está. Además tengo 1, 2, 3, 4, 5 calabacines bebé, que son súper súper monos, mirad, calabacincitos así fresquitos, y estos son muy suaves, además no hace falta ni pelarlos, solo lavarlos muy bien. Así que he cogido 5 por aquí. Brócoli, obviamente tenemos brócoli, mi marido consume, lo consume muchísimo también, mi hija a ella le encanta, solo he hervido, pasado por agua caliente. Son 500 gramos, un congoyo así. Tenemos aquí también dos bolsas de cebolla, cada bolsa creo que son 2 kilos, si no me equivoco. Sí, 2 kilos cada bolsa, así o sea que 4 kilos de cebolla. Esto es tomate en rama, también siempre cogemos este de aquí, creo que es un kilo más o menos, clementinas, también una mallita, y pasando por aquí tenemos dos paquetes de zanahorias, cada uno de un kilo, y dos paquetes de manzana golden también, cada uno de un kilo. Obviamente, agua, 8 litros aquí en la garrafa, y 8 litros por aquí. En total, toda esta compra que veis aquí, nos ha salido por 151 euros más o menos, el importe exacto lo veréis aquí en la pantalla. Espero que os haya gustado esta compra semanal tan, tan grande que hemos hecho. Os lo he querido enseñar sobre todo porque hay bastante subida de precios ahora mismo, y muchas personas se preguntan cuánto valdría una cesta de compra, cuánto valen ciertos alimentos aquí en España, y esto es lo que cuestan. Es una compra bastante básica, sin exagerar, nos falta aquí pescado, pero es porque todavía lo tenemos ahí y no lo hemos comprado. Pero sí os puedo decir que, por ejemplo, un kilo de salmón ahora mismo, si pedís que os lo corten en pescadería, os va a costar sobre unos 8 euros, más o menos. Si lo compráis en bandeja ya cortado, obviamente va a costar muchísimo más. Lo mismo pasa con dorada, con lubina, han subido unos 50 céntimos un euro de precio. Si antes dorada valía 6,95 cuando era temporada, ahora puede valer perfectamente hacia 7,50, incluso 8 euros en algunos sitios. Y lo mismo pasa con la lubina. Obviamente las gambas y marisco también han subido bastante de precio. Espero que así podáis hacer ligera idea de cómo son los precios ahora mismo aquí en España, cuánto han subido y cuánto cuesta un producto u otro. Os deseo un estupendo día y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.